Si no hubiera sido por tu cuenta, no hubiera pasado mierda. Y pensé que ya no me quería y si no quiere. Yo creo que la nena de año y por eso me decidió perdón. Yo creo que la nena de año y por eso me decidió perdón. Y ya está. 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 Y ya está.